Enamorado Enamorado de tus besos y tu forma de mirar Enamorado de tu pelo y tu cintura al caminar Enamorado cuando ríes y cuando te hago enojar Enamorado de tus cosas con toda seguridad Enamorado siempre estoy de ti 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 Enamorado de tus besos y tu forma de mirar Enamorado de tu pelo y tu cintura al caminar Enamorado cuando ríes y cuando te hago enojar Enamorado de tus cosas con toda seguridad Enamorado siempre estoy de ti 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 Siempre estoy de ti, ilusionado, siempre estoy por ti, enamorado, siempre estoy de ti, ilusionado, siempre estoy por ti. Gracias por ver el video.